Echando un frico en el Big Down, es acto de que le explica como Tachi Provenerao. Ok, y como siendo Big Down, improvisando el puto Big Down aquí en Big Down. Me encanta estar aquí con esta gente, 2009-L, me estaba aquí en Buenafuente. Ah, Buenafuente, que en la nación lo vemos ira. Y luego como soy tomado, si pito a las ventas en Arriba. Para todos, ¿quién me lo diría que se deba? Él es Big, dijo que el monbolito de la celda. Big Down, tienes que improvisar. Cuando se intentaron llegar a su altura. Yo simplemente tuve toda la estructura. Joder, Iber, tuve una buena participación. Androides, manos al aire, que nos vamos. Ok, y luego viene a los otros intentos. Yo soy el monbolito de la selva y mis pelos son de 20. Dios, estamos creando que el pecho va a...